Bueno, pues estaba grabando este vídeo y se ha colapsado la grabación, se ha ido primero el sonido y luego se ha atascado, así que vamos a ver si consigo acabarlo por aquí. Lo que estábamos viendo en el otro es esto de si yo quisiera, nos habíamos quedado aquí en esto de si yo quisiera, if I want it, if I want it. Y ahora íbamos a distinguir entre el si yo fuera al cine y si yo fuera rico. Lógicamente este, si yo fuera al cine, es del verbo ir. Luego nos tenemos que saber este verbo, go, went, gone, y si yo fuera es el pasado, if I went, if I went to the cinema. Y luego, si yo fuera rico, esto es del verbo ser, acuérdate, del verbo ser, del verbo be, be, was, were y been. Y aquí hay una cosa curiosa porque, sí, fui, 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 digo que si yo fuera rico, aquí hay una cosa curiosa porque, en principio, claro, dices, pues pongo el pasado, if I was, ¿no? Porque, if I was rich, pero ya te digo que no se pone if I was, porque en este caso si se utiliza un subjuntivo en inglés, se cambia la forma de indicativo. El indicativo sería, if I was rich, pero no se dice así. Bueno, parece que hay gente que lo dice, lo dice mal, pero no. Lo que está bien dicho es, if I were, were rich, were, if I were rich. Si yo fuera rico, if I were rich. Vale, pues entonces ya sabes, si yo fuera, if I were, no es if I was, podría ser if I was, pero no se dice así, se dice if I were. En este caso esta es la forma subjuntiva, para distinguirla de esto que sería el indicativo. Vale, es decir, por ejemplo, si tú dices yo era, yo era, pues I was. Pero si yo fuera, ya no se dice if I was, sino que se dice if I were. Vale, pues ya está, nos lo aprendemos de memoria y ya está. Es de lo poco subjuntivo, ahí sí que hay en inglés. Venga, vamos a ver si empiezas ya a traducir frases del primer, segundo y tercer condicional sin mucho problema. Fíjate, primer condicional, ¿ves? Presente, futuro. ¿Ves? Primer condicional. Segundo condicional, pasado, condicional. Y luego el tercer condicional es pasado, condicional, pero añadiéndole el participio. Yo creo que así se ve bastante bien. Venga, si tengo bastante dinero, pues if I have bastante, enough, money, iré a Londres, pues I will go, o I'll go, I will go to London. No, no se lee London, ¿eh? Se lee London, London. Luego, si yo tuviera bastante dinero, bueno, pues if I had, porque este es el presente, acuérdate del verbo tener, have, haber o tener, have, had, had. Bueno, pues este have es el que he puesto aquí, si tengo, y este had es el que he puesto aquí. If I had, si yo tuviera bastante dinero, enough money. Ahora yo iría a Londres, bueno, pues sería I would go, ¿ves? El would es el condicional, el auxiliar del condicional. I would go to London, to London. Y luego, si yo hubiera tenido bastante dinero, yo habría ido a Londres. Entonces, bueno, pues si yo hubiera es if I had, si yo hubiera, pero ahora es tenido. Entonces, tenido es este de aquí, el tercero, el participio. If I had had, if I had had, enough money, yo, ahora habría, pues habría, ¿ves? El condicional, would have. Would es el condicional, habría, el del verbo haber, I would have. Y ahora tenemos que poner el participio, ido. Pues acuérdate, es ir, es go, went, gone. Bueno, pues ido es este de aquí, el tercero. I would have, I would have gone to London. Vale, en realidad no se lee I would have, sino que se suele decir I would have, o directamente I would have, I would have gone. Luego no entendemos a los ingleses porque, claro, si no aprendemos estos trucos, pues aquí sería I would have gone. Pues no, sería I would, I would have gone, pero casi ni siquiera eso. I would have, I would have gone, I would have gone, I would have gone to London. Claro, a ti te dicen I would have gone to London y tú dices que me están diciendo. Pues mira, I would have es esto de aquí. I would have, I would have, I would have, I would have gone to London. I would have gone to London. Venga. Vamos a ver si ahora me traduces bien esto de aquí. Como ves, es otra vez primero, segundo y tercer condicional. Mira, ves, primer condicional. Si veo, daré. Ves, presente, futuro. Segundo condicional. Si viera, daría. Pasado condicional, pasado de subjuntivo. Esto es pasado de subjuntivo. Y el tercer condicional, pues es lo mismo, más o menos que el segundo. Ves, pasado del subjuntivo y condicional, lo que pasa es que luego añadimos el participio. Visto y dado. Es el tercer condicional. Venga, traduce. Si veo un mendigo, le daré una moneda. Si veo, if I see, un mendigo, a beggar, le daré, pues I will give him a él. I will give him, ir a una moneda, pues a coin. If I see a beggar, I will give him a coin. O I'll give him a coin. I'll. Ya sabes, en vez de I will give, podrías poner I'll give. I'll give him. Es lo mismo que I will give him. O give him. La H la verdad es que es muda, eh. Al final dicen give him. Give him. Lo de give him es más formal. Si yo viera un mendigo, pues if I viera, viera es pasado, acuérdate del verbo ver. Si, so, sin. Bueno, pues el pasado es este de aquí, so. If I saw a beggar. Y ahora el condicional. I would give him a coin. I would give. Este es el condicional. Acuérdate que es lo mismo. I would give que I'd give. I would give, I'd give. Venga, si yo hubiera visto un mendigo, bueno, pues si yo hubiera el pasado. If I... A ver. If I... If I had... Acuérdate, hubiera. Del verbo haber, have, had, had. Pues como hubiera es el pasado del subjuntivo, pues had. Este de aquí, el segundo. If I had... Y ahora visto, sin. Que es el participio este de aquí. Sin. Y if I had seen a beggar. Un mendigo. Y ahora yo le habría dado. Yo. Habría condicional. I would have. Yo habría, bien fácil. I would have. Y ahora dado. Pues given. Given. Acuérdate, dado. No lo tengo por aquí. Give, gave, given. Pues ya sabes. Give, gave, given. Pues este es el participio. Given. Given. Acuérdate de pronunciar bien la V. La V se pronuncia casi como una F. No tiene nada que ver con una V. No digas given. Given. Eso no tiene sentido. Given. Given. Y luego pues a coin. Venga. Seguimos. Dice ahora. Haz el segundo y tercer condicional. Ah, vale. Aquí lo que te dicen es que te dan el primer condicional, ves, presente con futuro. Y que hagas luego el segundo y el tercero. Venga. Venga, pues si traigo un pez, estarás contento. Bueno, pues ¿cómo sería el segundo condicional? Pues si yo trajera un pez, tú estarías contento. Tú estarías contento. Y ahora piensa cómo se haría el tercer condicional. Si yo hubiera traído un pez, tú habrías estado contento. Tú habrías estado contento. Venga, vamos a ponerlo ahora en inglés, va. Venga, si traigo un pez, pues traer, acuérdate, es el verbo bring. Ya sabes, bring, brought, brought. Pues si yo traigo un pez, if I bring a fish, tú estarás contento. Pues you will be happy. Si yo trajera un pez, ¿tú estarías contento? Bueno, pues if I, y ahora trajera, es el pasado. Así que es este. If I brought, if I brought a fish, tú estarías contento. Pues you would be, estarías. Y ahora contento, pues happy. Y si yo hubiera traído un pez, si yo hubiera, esto es pasado. If I had, y ahora traído, pues el participio, este de aquí, brought. If I had brought a fish, tú habrías, condicional. You would have, tú habrías. You would have, o you would've, o you woulda. You would have estado. Pues el estado es el participio del verbo ser o estar, acuérdate. Be, was, were, been. Pues es este de aquí. El estado. You would have been. Y ahora contento, pues happy. Ya que sale otra vez, te lo recuerdo, ¿eh? You would have been. Esto se lee. You would've been, o también you would've been. You would've been. Happy. Venga, otro del segundo y tercer condicional. Si compro un reloj, lo verás. Venga, ¿cuál sería el segundo condicional? Pues sería, si yo comprara un reloj, lo verías. Y el tercer condicional, pues, si yo hubiera comprado un reloj, tú lo habrías visto. Venga, pues haz las traducciones y comprueba que están bien. Te las pongo aquí en un momento. Si compro un reloj, lo verás. Pues si compro, if I buy. A clock. Bueno, a watch. Vamos a suponer que es un reloj de estos de pulsera. A watch. Tú lo verás. Pues you will see it. You will see it. Si yo comprara un reloj, pues, if I bought, el pasado, a watch, tú lo verías. Pues you, ahora el condicional, you would sit. Y si yo hubiera comprado un reloj, pues, if I, si yo hubiera, if I had bought, si yo hubiera comprado un reloj, a watch, tú lo habrías visto. Pues tú, tú abrías, you would have, you would have, y ahora visto, sin, it. Y ya está. Ah, vale, se acabó la presentación. Pues nada. Venga, pues lo dejamos aquí. Espero que con estos dos vídeos que he hecho del primer, segundo y tercer condicional tengas claro más o menos ya todos estos refreshings. Venga. 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 Venga.